Ángel Yacer reaparece en televisión tras luchar contra una bacteria letal que casi le cuesta su pierna. Hace ya varios meses que la vida de Ángel Yacer se vio paralizada por completo. Tuvo que abandonar las grabaciones de Tu cara me suena por una infección. Tras meses luchando, ha vuelto a televisión para contar cómo ha sido el proceso de estos últimos meses de vida. Vamos a ver paso a paso cómo él lo ha contado. Se fue de vacaciones a Tailandia y dice que no hizo ni caso sobre las indicaciones de no comer ni beber de cualquier sitio. Así, una bacteria le provocó fuertes diarreas y fiebres. Tras tres días de reposo allí con antibióticos, pudo regresar a España y aquí tuvo varios ingresos hasta que decidieron operarle. Los médicos, con un diagnóstico muy desfavorable, le dijeron que o salía sin pierna o salía sin vida. La bacteria le estaba comiendo absolutamente toda la pierna por dentro, como está a día de hoy. Tal y como él mismo ha enseñado en un programa en directo de TV3, las cicatrices están por todas las partes de su pierna, por delante, por detrás, por los laterales. Son bastante grandes y aunque el proceso todavía va a ser largo para recuperarse, se nota su mejoría evidentemente y seguro que Ángel volverá a la normalidad antes de lo que esperamos.